Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, el responsable de este canal de YouTube y de la web curso-trading.com Si estás aquí es porque te gusta el trading, claro que sí y yo te invito a que te conectes todos los días a los directos que hacemos de 9 y media de la mañana a 10 de la mañana, hora local de Nueva York Hacemos trading en estado puro, trading en directo, con cuenta real, en vivo de acciones americanas, el único canal de YouTube que lo hace o por lo menos de los pocos que lo hacemos El canal ha crecido muchísimo y os estoy súper agradecido así que si queréis ver los directos todos los días y aprender trading por favor suscribiros porque os va a encantar Y dicho esto, te voy a resumir mi historia en 3 minutos Verás, como te decía, me llamo Pablo Martínez, yo no soy un trader pro Yo conocí el mundo del trading hace 4 años Vengo del mundo online, me gusta mucho el mundo online Tenía un proyecto muy potente que lo vendí y con parte de esos beneficios Empecé en el mundo del trading Me costó muchísimo, perdí mucho dinero Perdí la inversión que había hecho y lo dejé Estuve 3 años a tope, lo dejé durante un año y hace poco que he vuelto He vuelto con este canal de YouTube Creo, me apetecía montar un proyecto online relacionado con el trading y hacer un canal de YouTube que nunca lo había hecho Todo esto es nuevo para mí y la verdad es que me está funcionando genial porque me hace mejorar, me ha hecho mejorar muchísimo mi trading el compartir las sesiones en directo con todos vosotros todos los días Os lo puedo asegurar He parado 3 semanas porque me la cuenta y no podía con todo esto yo solo, así que he pedido ayuda y ahora he vuelto, el canal vuelve a estar activo con un equipo de trader pro muy potente y además con un mentor que me va a ayudar a conseguir la consistencia psicológica que necesito para poder ser un trader ganador Traders, os espero en mis directos todos los días de 9 y media de la mañana a 10 de la mañana hora local de Nueva York Y por supuesto, tenéis un curso gratuito en mi web curso-trading.com al que os invito a que os suscribáis porque os va a gustar y vais a aprender de qué va este rollo del trading en acciones americanas Un abrazo muy fuerte Nos vemos en los directos ¡Chao, chao!